la escopeta infringe borre el mesías que merecemos pero no el que necesitamos es al revés JCC es el mesías que necesitamos pero no el que merecemos episodios no puedo decir lo mismo creo que he encontrado un medio de transporte a ver ah nomás un camión che borre sims good que pedo what the fuck ese pendejo no es Leslie no men ese es el 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 Joseph el compa del güey ese a la verga no mames con razón se llama una vuelta ni de coña voy a morir aquí sin munición no mames que no tengo munición no mames no mames no mames no mames no mames no mames y a los no mames no mames no mames no mames no mames reens Puta Vamos, vamos, vamos Ok, hay que aprovechar A la verga, veo un potiza Ahorita regresa tu poto Saldría a echarme un cigarrillo, ah, reborre Esperamos, ven A la verga, que buen puto se metió ese wey No sé cuánto tiempo estaremos a salvo aquí Ni yo, men Recárgame ¿Y ahora qué? Sebastián están encima Cuidado, tienen dinamita Uno menos Enemigo a la derecha Siguiente Cúbrete, nos disparan desde arriba Cúbrete, nos disparan desde arriba Pese, pese, men Muere Se acercan más No te pongas nervioso Ha caído Dale Puta Puta Por arriba Hay muchos A una y más Adiós No te pongamos Ni Te voy de menos Enemigo al frente Déjamelos a mi Sin munición Oh shit Oh shit A mi me gustó este juego Wey topo que piensas del Resident Evil Operation Recon City Me gustó este juego No era tan bueno pero tampoco malo Es que se ve super vergas pero tiene muchas críticas negativas Se ve curada wey Pero si el juego no está muy Muy acá Tiene muchas fallas Los controles están medio pedorros wey Y las misiones también super repetitivas Y aparte el primer El primer jefe men está bien WTF de vencer men Te matan putiza Y no es como para que digas Ah wey es que Resident Evil es muy difícil Pero es que la neta si está muy ridículo eso No wey es que andere придумias no tengo a poca me No tengo queridas Ah 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 No, 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 no. ¡Mueve este cacharro! 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 ¡Oh, verga! ¡Mueve este cacharro! 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 ¡Puta madre! ¡Mueve este cacharro! 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 ¡Suscríbete! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué puta madre, man! ¡Ah! ¡Ah, madre me, gasté una bala, man! Le pegue el piso, what the fuck. Dolmen 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 Dolmen